¿Qué onda muchachos? Bienvenidos aquí a El Spot en la sección de cómo se hace en nuestra cadena de skate online. Hoy vamos a hablar de la diferencia de las skateboards, de las cruzers, de las longboards, para que entiendan y puedan escoger la que a ustedes más les guste para el propósito que quieren hacer. Pero antes de empezar este cómo se hace, dejen abajo sus comentarios si quieren saber algún trucón especial, alguna duda que tengan. Y también síganos en nuestras redes como El Spot SM, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y también los invitamos a nuestra tienda en línea donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con skateboarding. Throw, llantas, bearings, tornillos, etcétera, etcétera, ropa, etcétera, etcétera, en ElSpotSM.com. Recuerden que estos tutoriales son para personas que acaban de empezar en el mundo del skateboarding que no saben absolutamente nada. Así que con estos tutoriales de cómo se hace van a aprender todo lo que tiene que ver con el skateboarding. Vamos a iniciar. Las patinetas y todas las diferentes como cruzers y longboards, cada una tiene su propio shape o su propia forma, ¿verdad? Todo está hecho, pensado para cierto propósito. Esta forma comúnmente se le llama popsicle, ¿verdad? Este diseño, esta forma es para hacer trucos, para patinar. Así que si quieres aprender a hacer trucos, esta es la que necesitas. Aquí en ElSpot manejamos la marca nacional guatemalteca de nombre Black Revolver. Todo hecho en Estados Unidos bajo los estándares internacionales de skateboarding. Hacemos las tablas, las lijas, las llantas, los bearings, los trucks, tornillos, absolutamente todo, tools, etcétera, etcétera, etcétera. Ropa también, ¿verdad? Entonces es la que nosotros les aconsejamos, ¿verdad? Para que utilicen aquí. No solo porque es producto de alta calidad, sino que es porque también es producto nacional y hay que apoyarlo nacional, ¿verdad? Ahora vamos a ver las cruzers. Las cruzers normalmente tienen este shape. Hay varios shapes, pero este es como el más clásico de todos, ¿verdad? Donde la nose es un poco más pequeña, la tierra un poco más larga, las llantas son un poquito más suaves. Y esta shape es la que te sirve y te funciona para hacer riding o como transporte o solo patinar las calles en lugares más cercanos, ¿verdad? En la ciudad, más que todo te va a funcionar muy bien. Sí se pueden hacer trucos intentando y todo, pero no está hecho para eso. Es más como tipo transporte y todo. Y ya depende el gusto, ¿verdad? Si lo que quieres es hacer trucos, obviamente tienes que agarrar una skateboard. Si solo quieres pasear por la ciudad, etcétera, lugares cortos, ir a la tienda, solo salir en medio de aquí de la reforma y todo. Esta es la que te sugerimos. Que es exactamente lo mismo que una penny, ¿verdad? Estas son tablas también tipo penny. Estas son de plástico, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el shape es muy parecido, un poquito más pequeño. Le dicen tipo banana, pero en realidad es lo mismo que una cruce, ¿verdad? Esta es una cruce, solo que con otro shape se puede utilizar de la misma manera. Y para terminar, están las longboards. Las longboards se utilizan más para viajes más largos. Pueden ir a bajadas o lugares más lejos, etcétera, ¿verdad? Y estas son un poco más rápidas. Entonces, a los que les gusta la velocidad y todo eso, pues les sugerimos estas. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Como pueden ver, el shape también es mucho más largo. Por eso se llaman longboards, ¿verdad? Funciona re bien para ir en carretera, en bajadas. Así que, básicamente, esa es la diferencia entre todas esas patinetas, en todos esos shapes. Ustedes pueden escoger lo que más quieren hacer, su gusto, ¿verdad? Si quieren hacer trucos, si quieren solo hacer riding en la ciudad, si quieren hacer bajadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada una está hecha para su propósito. Así que, no más, los invitamos nuevamente a nuestra tienda en línea, elspotsm.com o a nuestra tienda física, aquí adentro de Black Revolver, en donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con el mundo del skateboarding, entre accesorios, patinetas, ropa y todo lo demás. Y recuerden que el spot es el paraíso del skateboarding. ¡Busos! 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 ¡Busos!